La receta de hoy son trufas de chocolate. Vamos a necesitar 150 ml de nata para montar, 60 ml de baileys, 60 gr de mantequilla y 260 gr de chocolate. En una olla ponemos la nata, la mantequilla, a fuego medio hasta que la mantequilla esté totalmente derretida. Añadimos el baileys. Una vez la leche ya esté hirviendo, ponemos el chocolate en un bol y añadimos la mezcla. Mezclamos. Una vez ya esté mezclado, se tiene que meter en la nevera un par de horas hasta que se ponga duro. Lo sacamos de la nevera y quedará una masa bastante espesa. Lo que vamos a hacer con ella es ponerla en un bol más pequeño y batirla. Como veis, después de batirlo, queda bastante más claro porque tiene más aire. Con dos cucharas vamos a ir haciendo como bolitas, le vamos a dar forma. Con las cantidades que os he dado, saldrán muchísimas trufas. Después de que ya tengan la media de la porción que quieran, las metemos en el congelador media hora. Derretimos el chocolate. Con la mano les damos forma. Y las metemos en el chocolate frío. Lo dejamos secar. Esperáis a que se enfríen, las ponéis en un plato y ya las podéis disfrutar. Es un plato para gente muy, muy adicta al chocolate. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!